Tú por el norte y yo buscándote en el sur Y por más que te escribo el checkmark no se pone azul Ojalá que hayas cambiado de número Ojalá que nuestro encuentro no se efímeró En donde diablos estás Que llevo tiempo buscándote Y si en el infierno estás Contigo muero quemándome En donde diablos estás Maldito el día que te suelte Baby dame una señal Que yo estoy que lleno casi todo el pasaporte A la mujer es mejor tú quererla que entenderla Dice que es fiel pero en el fondo ella se acuerda De todas las veces que le hicimos saliendo de la perla Y encima de ti tú gritando que los labios te muerdan Ella tiene una roleta en su mano izquierda Super independiente y yo que me muero por verla Y me pregunto por qué a mi lado no está Porque siempre que te vas no viras pa' atrás Mil veces me arrepiento del día en que te solté Discúlpame todas las veces que yo no me comporté Que yo tengo tres mentiras Yo solo quiero con usted Dame una oportunidad y vamos a intentarlo otra vez En donde diablos estás Que llevo tiempo buscándote Y si en el infierno estás Contigo muero quemándome En donde diablos estás Maldito el día que te solté Baby dame una señal Que yo estoy que lleno casi todo el pasaporte Juanca Habla claro mami dime que es lo tuyo ¿Cuál es tu orgullo? Si tú sabes que yo como el mal fluyo Los amores duelen Se rompen las promesas Solo quedan recuerdos El tiempo se pierde y no regresa Pero el que se quiera ir Que se vaya No te niego que no he encontrado una de tu talla Pa' caminar los dos juntitos en la orilla de la playa Ella lo hace tan perfecto Que hasta parece que lo ensaya Y no te puedo olvidar Yo trato y nada es igual Y no tenerte cerca de mí es una tortura mental Estoy loco de verte Loco es tenerte paso por casa de tu malla A ver si corro con suerte La llamo y no contesta No hay respuesta Pero sé que piensa en mí cuando se baña y se acuesta Yo sé que tú me extrañas Porque te engañas Si yo soy el que la mente te daña Tú por el norte Y yo buscándote en el sur Y por más que te escribo El checkmark no se pone azul Ojalá Que haya cambiado de número Ojalá Que nuestro encuentro no sea efímero En donde diablos estás Que llevo tiempo buscándote Y si en el infierno estás Contigo muero quemándome En donde diablos estás Maldito el día que te solté Baby dame una señal Que yo estoy que lleno casi todo el pasaporte Where on my baby Juan K Tu problematic baby El imperio y las misiones House of Haze Looney Tunes En los controles Baby si tú eres mía ¿Cuál es el misterio?